Pudo haber hecho una crítica de I Care A Lot, que está en Netflix, o de Judas and the Black Messiah, que está en HBO Max, pero no. Beat Willis Wonderland. Dirigida por Kevin Lewis, protagonizada por Nicolas Cage y Emilia Tosta, tenemos esta historia que es descaradamente una copia de Five Nights at Freddy's. Nicolas Cage interpreta a este hombre silencioso, y cuando digo silencioso es que no tiene ni una sola línea de diálogo en la maldita película, que tras quedar varado ya que sus gomas explotaron, tiene que ir a un mecánico. Pero este mecánico no es esta tarjeta de crédito, ni tarjeta, solamente cash. Para pagarle al mecánico, tiene que trabajar toda una noche en Willis Wonderland, un centro familiar de entretenimiento estilo Chocanchis con un misterioso pasado. Aquí conocemos a Liv Hawthorne, quien en primera instancia parece una piromaníaca, pero el pasado de este personaje tiene raíces en este centro de entretenimiento, Willis Wonderland. Y básicamente desde que salió Five Nights at Freddy's en el 2014, se ha intentado hacer películas, Warner Bros. llegó a comprar los derechos, pero estos derechos se le caducaron y terminó tirando de Banana Split Movie. Y ahora tenemos esta copia que no sé cómo no se metió en un problema legal, porque es literalmente una copia. El pasado de Willis Wonderland, básicamente el pasado del juego. Lo único que yo le insertan, el Barassery de Nicolas Cage, y es lo que amo de este filme. Todas las escenas de Nicolas Cage me encantaron, es lo mejor del filme, por mucho. Y por qué yo estoy hablando de esta película, en vez de ponerme a hablar de películas que quizás son más importantes, es porque a mí me encantan las B-movies. Una B-movie bien hecha es súper awesome, es algo que tú puedes ver una y otra vez y disfrutar sin ningún problema. Ese es el caso de lo que yo pienso que va a pasar con Willis Wonderland, ya que esto está destinado a convertirse en un filme de culto. Y si bien esto no es un gran filme en ninguno de los aspectos, a pesar de que su director tiene como nueve títulos de filmografía en IMDb, sigue pareciendo un filme amateur, tiene momentos que destacan. Y la mayoría de ellos son con Nicolas Cage. La historia de fondo, meh, es solamente una excusa para tener un mayor body count. Si me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más gory, más gráfica en sus aspectos prácticos. Pero sin embargo sigue siendo una comedia negra, con momentos de acción, súper entretenido. El personaje de Nicolas Cage, como lo dije, siempre va a ser el aspecto que destaca, ya que es este personaje que no habla y no le tiene miedo a estos animatronics que lo están intentando matar. Y él al revés, él uno a uno se va haciendo cargo de ellos, mientras limpia el lugar y toma sus breaks. Esta película no debería funcionar, estoy seguro que para la mayoría no debería funcionar. Pero si eres fanático del horror, si te gustan los juegos como Five Nights at Freddy's, si eres fanático del Nicolas Cage y si te encanta las B-movies, Willis Wonderland es la película para ti. Un filme que no tiene que existir, pero qué divertido es verlo. Y el filme se encuentra para alquilar a $19.99 en Amazon Prime. Así que si eres súper fanático de estas cosas que ya dije, te lo recomiendo. Si no, espera que baje, porque tampoco es una película que tienes que ir a salir corriendo a verla, para nada. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Willis Wonderland una C. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!